No lo trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí Contigo he sido real, fabricarme un caso es ilegal Ese chisme me lo fumo, tu opinión voy a quemar No estoy hablando de guardia, pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Hoy en Liberty no le está buscable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera, te doy tabla si me pides madera Me dice Colocatando bandera, tú hablas como si me conocieras No lo trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí Biddy bing 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 yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good time Biddy bing 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 yo no quiero jugar con tu amor No lo trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres que yo no quiero No lo trates no, no me trates de engañar Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dice que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Para bailar Estoy lista Para gozar Estoy lista Pero dime Pero dime No lo trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si confieso No te engañé Ay, ey, ey Nanti,71 Y tú Pien Sí, gitari, tabi, tabi La, tri, ya, qué Hay la diferencia entre una flor Y las hojas que las rodean Y las hojas que las rodean Por qué otra si tú eres Special Edition Jejeje